Tiene que estar sujeta al control de la Contraloría General de Cuentas. Y ahora además hay una constancia de disponibilidad presupuestaria que debe mediar. Entonces, si hay un cuente que fue construido en el marco de un contrato suscrito entre un ministro, un funcionario público y un contratista privado, que es ilegal, bueno, si el Estado, si es de interés del Estado, reconocer la obra, pues entonces se tiene que presupuestar. En ese sentido, las declaraciones del ministro de Finanzas dicen, bueno, yo consigo los recursos y que el Ministerio de Línea o el Ente Ejecutor que se arregle. No es tan simple, pero más o menos así es la cosa. Entonces, primero, pero lo que digo es, si en enero de 2012, la Contraloría General de Cuentas denunció penalmente estos contratos, ¿por qué se van a pagar? Pasemos de la ilegalidad a la utilidad de ese dinero. ¿Qué utilidad es la que ustedes consideran que tiene esos 3.5 millardos de quetzales? ¿Creen que ustedes que hay un pago de deuda política, compromisos de campaña que se están solventando ahora? ¿Qué es lo que hay detrás de ese dinero? Bueno, yo creo que es muy difícil especular, ¿verdad? Yo pensaría que al final, y un poquito ustedes iniciaban con la falta de apoyo que tiene el gobierno 10 meses después. Creo que esa falta de apoyo se deriva de la falta de transparencia que se ha venido demostrando en los últimos meses. El intento de aprobar deuda adicional, llevan 2 mil millones de quetzales más menos, aprobados este año cuando la promesa de campaña fue no más deuda y no más impuestos. Ya llevamos 2 mil millones. Le queremos sumar 3 mil 500 millones de quetzales más. Estaríamos cerrando el primer año de gobierno con 5 mil millones de quetzales adicionales de deuda. Eso es cerca del 10% del presupuesto para el año vigente. Estamos hablando de 12 mil millones de quetzales adicionales en deuda para el presupuesto del año 2013 también, si no me equivoco en los números. ¿Para qué va a ser? Pago de financistas es uno de los probables escenarios, pero quizás lo más importante es que están tratando de apagar fuegos, de apagar fuegos y de poder avanzar con un plan que, por supuesto, yo creo que todos los ciudadanos reconocemos que la infraestructura del país ha estado deteriorada y ha estado abandonada, particularmente en los últimos cuatro años. Pero también reconocemos que ha sido fuente de enriquecimiento ilícito de muchas personas. Totalmente. Privados y públicos. Totalmente. Ustedes lo han señalado en un sinnúmero de reportajes. Creo yo que es el momento de que también los ciudadanos le digamos un hasta aquí, al pago de obras, al pago de obras sin fiscalización, sin que se revise la calidad. Vamos a eso, al pago de obras sin fiscalización. Porque a estas alturas los ciudadanos no conocemos todavía el listado de obras que el Ministerio de Comunicaciones está dispuesto a pagar o que el Fondo Nacional para la Paz está dispuesto a pagar. ¿Cómo podemos interpretar eso? Creo que se llama tráfico de influencias. Lo que ocurrió en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda durante el proceso de aprobación del presupuesto para 2013 es clarísimo. O sea, entregan el dictamen del presupuesto 45 minutos antes de la votación de urgencia nacional y además con modificaciones que ni siquiera había propuesto el Ejecutivo. Había un artículo, el artículo 52, en donde, a ver, se estaba sirviendo con el cucharón porque decía, había una norma ahí escondida entre párrafos donde la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda se le daba la facultad para modificar el listado ortográfico de obras y dependiendo de la interpretación, incluso durante la ejecución del presupuesto. El ministro de Finanzas desmiente esto. Él dice que no hay posibilidad de la Comisión de realizar esos cambios en el listado. Estaba escrito y se aprobó en el artículo 52 que el Pleno lo enmendó minutos después. Hubo cinco enmiendas. Una al artículo 72 y una al artículo 52 con temas de fondo. Y los mismos diputados se estaban dando cuenta que lo que estaba ahí era una aberración descomunal. El mismo Pleno del Congreso aprueba el presupuesto a la 1 de la tarde y enmienda el presupuesto a las 3 de la tarde. Carla, ¿por qué no conocemos ese listado todavía? Yo creo que primero falta transparencia. Y segundo, a mí me parecería sospechoso. Y no quisiera pensar que están incluso preparándose o que se están confabulando para la comisión de más ilícitos. Que están añadiendo o sustituyendo empresas a las cuales se les va a pagar. O sustituyendo documentos en los contratos o en los expedientes de la contratación para poder asegurarse de que se pueda cumplir con todos estos requisitos que Ricardo mencionaba anteriormente, con los CDPs, con el registro en el Sistema Nacional Integrado, etc. Yo no quisiera pensar que se está fraguando una... Pero ¿cómo no vamos a pensar eso? Nosotros también. Si las pequeñas muestras que ha tomado la prensa de proyectos ejecutados por Fonapaz y también en la obra pública por el Ministerio de Comunicaciones que notan sobrevaloración de precios, contratos dados a grupos de empresas que truquean la licitación, ¿por qué habremos de confiar en una auditoría que es interna, que no la conocemos y que aparte son 3.500 millones de quetzales? Yo creo que... ¿Qué hacemos ante esto? Pasando de la denuncia, que es totalmente correcta, oportuna y debe ser enérgica, a una propuesta de solución. Yo creo que, en primer lugar, esto no hay que pagarlo ahora. No hay prisa. Además, hay obras que están ahí por años sin pagar. Si la obra está hecha, bueno, entonces primero debe registrarse donde se debe registrar. Aunque sí, no hay prisa de sí, pero sí puede haber empresas en riesgo de quiebra o de afectarse severamente para que cometieron la ilegalidad de firmar un contrato. Es el riesgo de haber aceptado participar en la ejecución de una obra ilegal. Claro. Por eso insisto en la obligatoriedad que tienen ambas partes de conocer el marco legal en el que están operando. Y estas empresas tenían esa obligación. No pueden alegar ignorancia o ser víctimas de... No se puede alegar ignorancia. La suscripción de un contrato tiene implicaciones jurídicas de responsabilidad solidaria. O sea, las dos partes que firmaron son responsables. Ok, no paguemos esta deuda. ¿Pero qué pasa a lo interno del gobierno? No, no, entonces decía, hay que registrarla en el Sistema Nacional de Inversión Pública. Hay que registrarla en el sistema de contratos y además debe ser auditado. No la auditoría interna de la Dirección General de Caminos o de Covial, etcétera, etcétera, etcétera. La Contraloría General de Cuentas debería certificar obra por obra. Con declaraciones juradas, además. Con declaraciones juradas. Si la obra está bien, yo diría, llámese siquiera al Colegio de Ingenieros o a una empresa privada que audite la calidad. ¿Por qué se caen los puentes? ¿Por qué se caen los taludes de las carreteras? Si está bien, se puede incluir. Entonces, lo que... Si pasa todos los registros y los controles, se incorpore al presupuesto no como deuda. Estas obras no son deuda. Nunca. El único que puede aprobar deuda es el Congreso. Que se incorporen como un gasto nuevo, como una ampliación al presupuesto, respaldado por un proceso de registro y de auditoría. Si la obra pasa todos esos controles, que se aplican las sanciones a la violación de la ley y que se incorpore al presupuesto, y entonces se pagará. Tenemos que cerrar ya, pero yo no puedo irme sin hacerle una pregunta a Carla. A ver, adentro del sector privado, por supuesto, coexisten la Cámara del Agro, la Cámara de la Construcción, diferentes grupos. Supongo que la Cámara de la Construcción, que ya lo ha dicho abiertamente, estará interesada en que se le pague a muchos de sus agremiados obras que estarán pendientes de pago. La Cámara del Agro abiertamente se opone a esta emisión de bonos para realizar esos pagos. El presidente Cacifa ha dicho el día de hoy que no es correcto pagar deuda emitiendo nueva deuda. ¿Cómo se da esa coexistencia de diferentes intereses adentro del sector privado organizado? Bueno, yo creo que cada una de las cámaras tiene la obligación de representar los intereses gremiales de sus socios. Sin embargo, todas las cámaras y todas las organizaciones y los medios de comunicación tenemos que regirnos por un principio de legalidad y por un principio de Estado de Derecho. Ese es el principio que a nosotros como Cámara del Agro nos aplica y nos motiva a tener una posición clara. ¿Y no reciben los clases de los constructores? No, no tenemos una relación realmente más que a través de otro sector de CACIF, quizás de otros sectores. Pero por supuesto que igual que como decía Ricardo hace un momento, existen diferencias de opinión siempre dentro del sector privado, pero en este caso en particular la posición es una posición gremial, es una posición institucional y está totalmente apegada a derecho. Quiero recalcar que es ilegal totalmente que la Junta Monetaria apruebe o dé un dictamen favorable para la aprobación de estos 3.500 millones de quetzales en bonos. Es ilegal la deuda existente, es ilegal que el Congreso de la República llegase también a conocerla y aprobar la emisión de estos 3.500 millones de quetzales de la misma manera en que es inmoral y sería ilegal que cada uno de estos ministros, incluyendo el ministro de Finanzas, que lo que está haciendo es delegando la responsabilidad de quienes van a ejecutar. Pero eso nos debiera de marcar una clara señal del conocimiento implícito o tácito que tiene el ministro de Finanzas de que la propuesta que ellos están llevando es una propuesta de legalidad. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8.45 y debo decirle a nuestros televidentes que en este momento justo se encuentran en Casa Presidencial reunido el Gabinete Económico con el Presidente de la República y discuten en torno a esta, no sé si llamarle crisis, si llega a cumplir realmente las condiciones para hacer una crisis que se le presenta al gobierno ante la pérdida de apoyo, de respaldo para conseguir esa emisión de bonos. Vamos a la pausa, ya volvemos. Gracias.